Comadres y Compadres del Amor Gracias por este apoyo Gracias por verme, por sus vistas Y ojalá que lleguemos a 5 mil de verdes Con llegar a 5 mil Yo creo que ya haríamos fiesta y una felicidad Ay, hoy me lo quedan Comadres Pues estaba viendo una colega que fue al dólar Y yo también ahí voy yo a seguirla Hay cosas como dice mi colega Que a veces uno va y o ve en TikTok O en otras partes las mascarillas Bueno, las pestañas yo no las he visto Pero donde yo le estaba comentando A esta colega Le mandé un inbox, le dije, sabes que colega Yo he visto hasta Ropita de la Barbie, de Barbie, Barbie Porque compré una ropita de Barbie pero no era la de Barbie Ay, nada, el dólar Y ahí voy, y no, en ese dólar no había Entonces depende el dólar, la región Para que tú encuentres Lo que estás viendo Porque si me ha llegado a pasar De que ahí veo mascarillas En los TikTok, esto lo encontré en el dólar Una comadre encontraba revistas De las Women's World En mi dólar trim y en Texas Nunca me encontré esas revistas Y mi comadre sí que vivía en Ohio Entonces depende la ciudad, la región Los permisos Déjame pararlos Porque los dejaste allá Me imagino que debe ser esto La región Porque muchas veces ves una cosa Y no está en donde tú Claro, la agenda sí la encontré Y esa sí la vi Encontré popotes Yo sé, los ecológicos Me van a matar Pero a mi niña le encantan Y sí, le compro también Voy a tener aniversario Quiero reglar un poquito Voy a cumplir 10 años Y quiero ahí al hombre Arreglarle Y cena romántica Y envolverle su regalito Tipo así de novia Porque pues 10 años Me encontré Comadres estos vestiditos Pero no eran como los que yo quería Y no sé qué material sea El son de la Barbie Que yo juego mucho a las Barbies Con mi niña Pero Las que yo vi Con madera eran de la Barbie Barbie Y a un dólar Pues vale la pena Esa inversión Pero no sé en qué dólar sería Tarjetas de amor De aniversario De te amo También compré Popotes ecológicos Así Aquí si no va a ver tache Otro vestidito Para jugar a las Barbies La doña de Ay, amo jugar a las Barbies Con mi niña Y de esto Ahorita tengo que arreglar La casita de las Barbies Déjenme ir por el otro Bien, comadres Bien, comadres Perdónenme la vida Ay, Dios Estos que son fabulosos Para cuando me arreglo el pelo Solo que ahorita Si me ven Ya tengo varios videos Con mi pelo Como lo tengo Porque ya he entrado A la escuela Mis testañas favoritas De Wet n Wild De un dólar Esas son las que yo encontré Comadres Este De Revlon Me gustó la sombra Con la rosita Habrón Para mi niño A él le gusta este Les digo que son bien sencillos Y a él les gusta la que que pesa Este tipo Para decoración Grateful Ya viene el otoño Me encantaron Con las que se ven bien bonitos Encontré otra Aquí sos de champú Mi niña Toallitas Que valen mucho la pena Desmaquillantes Esta dona Para ponerlo así Para cuando estoy Limpiando Plumas, comadres Para mí Que tengo que atender Y ver qué onda Los chocolates favoritos De mi esposo Este vale la pena Para desenredar Otra vez Porque me lo sacaba Con esta niña Encontré la agenda Que mi colega Dije Le encontró Me encantó Y se la copié Vienen precioso Todo Y así para planear Este Con el favor de yo Lleguemos al 2021 Por ahora Encontré también Otra madre de decoración Para así nomás poner Puritas De la Eleo Surprise A un dólar Encontré Este delineador De ele color Que me gustó Porque es morado Algo diferente Hay que añadirle Algo diferente A nuestro Roto Y hasta de estos Para los niños Que esto con ellos Negocio De que si se portan bien Va a haber Chicles De chocolates La gorda Y ya Y ya Como a veces Fueron Un poquito Compritos Que así hice No encontré Unas cositas Aquí también Otra vez Slime También Si se portan bien Va a haber Y así No fueron Cosas así Del otro mundo Lo que me encantó Fue la agenda Y algunas Decoracioncitas Ya para ir Planeando Lo que es Para ahora Para otoño Claro que necesito Ver el canal De Fabi Mami Porque ella decora Precioso Si la quieren seguir A mi amiga Fabi Mami Se los voy a poner En la cajita De información Hace unas Decoraciones Hermosas Y pues aquí Copiándole a mi comadre Me hizo ir al Dollar Tree Pero tal como dice ella Ese es el rollo Hay cositas Que yo he visto Bueno Este de Reblon Vale mucho la pena Pero hay cositas Que yo ya también he visto En Instagram En TikTok Que no las encuentro Bien comadres Pues si les gustó Darle like Compartidme en mis redes sociales Y además Mándenme un inbox Por Instagram Y díganme Cuáles productos favoritos Les gusta En esa maravillosa tienda A mi me encanta Esta tienda Comadres La verdad Y pues nos vemos Muy pronto Y Dios me los bendiga Bye